En esta tienda van a encontrar mucha mercancía de Back to the Future o Volver al Futuro. Por ejemplo, esta playera en $35. El vaso de Volver al Futuro en $21. Tenemos imanes de la película en $12, el juego de imanes. Un tablero decorativo en $35. Estas son las figuras coleccionables que también encuentran en la tienda Tributo de Universal Studios. Cada una está en $45. La lanchara en $24, el hoverboard. La figurilla del DeLorean en $45. Una taza con el logo de Volver al Futuro en $15. Y el vaso, otro modelo de vaso, cuesta $25. Esta playera de talla para adultos $24.95. Y esta playera de talla para niños en $20. Quédense hasta el final porque les vamos a decir exactamente en dónde está ubicada esta tienda. Esta genial playera también de Volver al Futuro en $25. Y por aquí hay otro modelo de la marca American Classics en colaboración con Universal. Esta cuesta también $25. Ahora vamos a la sección de los Simpsons para mostrarles qué hay aquí. Playera de Marge y Homero cuestan $25 cada una. Y las de los niños de Bart y de Lisa Simpson cuestan $20. Esta playera con una foto de toda la familia pasando las mejores vacaciones de la vida cuesta $25 también. Estos son los botellones de Universal que pueden comprar y rellenar la primera vez completamente gratis. Pero las siguientes veces que los quieran rellenar van a tener que pagar el precio regular. Peluche del Marciano de los Simpsons por $55. Creo que este es uno de los peluches más caros que hemos visto en los parques, hasta en Disney. Nunca había visto un peluche de $55 que fuera así regular, ¿no? Que no fuera como edición especial ni nada por el estilo. Esta es la taza de Homero por $19 y la gorra que encontramos también en $26. Si estaban buscando este modelo de playera, $24.95. Entre la mercancía de los Simpsons también está esta gorra que cuesta $25 y el portarretratos en $14.95. Peluches también del Ayudante de Santa en $25, Scratchy en $19. Lo que más nos gusta de esta tienda es que tiene mercancía de todo, absolutamente todo. Y no solo mercancía, sino que también tienen decoración. Por ejemplo, estamos en la sección de Jurassic Park ahora, que ahí hay un huevo. A lo mejor es un Velociraptor o algo así. O sea, esta tienda vale mucho la pena visitarla si tú eres súper fan de todas las licencias que tiene Universal en el parque. Entonces, ahora vamos a ver la mercancía de Jurassic Park. El diseño cambia de color en el sol y se vuelve así como el logo clásico. $29.95, pensé que iba a estar más cara. Y a un lado la del color regular en la impresión en $28. También hay placas para el automóvil, si se la quieren poner la placa de Jurassic Park, $13. El vaso de Jurassic Park, $24.95. Es esta padre, este logo. Está como en relieve. La playera cuesta $27. Te saltaste esta maravilla. Oh, un juego de ajedrez. Ajedrez. Pesa. Uy, ajedrez de Jurassic Park. Los cafés contra los verdes. Oh, son Velociraptor contra el tiranosaurio. Ah, no, son los mismos, solo que son de diferente color. $60. Pesado, ¿no? Sí, pesa bastante. Pesadito. También me estaba saltando el tiranosaurio. Tyrannocoonrex. Creo que se transforma. Ay, sí, mira, se transforma. ¿Por qué hace Transformers? ¿Es un Transformer? ¿Qué cool? Sí, porque aquí dice Transformers. Y además, sí, 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 qué loco. Es un Autobot JP93. Ah, qué cool. Oye, eso está muy padre. $175. Está bueno el precio. Muy, muy padre. Y a ver por acá. Ah, eso está bien padre. Los colores, el diseño. Me recuerda mucho a las dos atracciones. A todas las atracciones, de hecho, que tiene Jurassic Park. Solamente que esta no tiene precio. Ah, ahí está. Dos por $44. Para que tengan... Ah, es Mix and Match. Ajá. O sea, que puedes combinar con una de las talleras. Me imagino yo que con esta, por ejemplo, esta y esta. Y las dos te las llevas por $44. El precio regular es de $27 cada una, dice ahí arriba. Peluchitos de dinosaurios. Están muy curiosos. $17. Y el mismo botellón para rellenar la primera vez gratis y después con costo. La segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Y estos cuestan $18. El suéter de Jurassic Park con gorrito y manga larga. Bastante graciacito. Muy suavecito también. $57. Ah, y la mochila. Y esto. Es de Universal, no es de Jurassic Park. Pero parece como que así exploradora. Esta mochila no tiene el logo de Jurassic Park, pero se ve así muy exploradora y muy coqueta. Esta cuesta $49.95. Si esta es tu cara en las bañanas, necesitas café. Necesitas esta taza. Ajá. $27 por la taza. Es muy pequeña, no cabe nada y está difícil de lavar. El vaso de Jurassic World, que está muy elegante. Muy padre. Se ve de calidad. Ah, sí. $29. $29. Se ve bastante bueno. Ahora, claro que sí vamos a encontrar mercancía de Velocicoaster. Tenemos este Snap Together Wooden Model. O sea, que es un modelo de madera. Como el que está aquí. Como este, así como se ve ese ahí. $40 dólares. $40 dólares. Oye, es como un rompecabezas, ¿no? De madera y es 3D, entonces lo puedes armar. Es un buen regalo para pasar un rato con tus amigos o tus hijos armando. Para que no se te olvide el carrito en el que te pusieran de cabeza. Ay, cierto, es cierto. Ah, los lentes. Ajá. Ay, estos lentes. Uy, el jefe está enojado. ¿Cuánto cuesta? $16 dólares. Y abajo tenemos la máscara. Creo que es la máscara que se... ¿La que hace ruidos? ¿La que habla y hace ruidos? No, solo se mueve. ¿Solo se mueve? ¿Cuánto cuesta? $30. Conforme abres la boca, se va abriendo también. $30 dólares. Pues, Iba, ¿qué pasa si meto mi mano ahí? Te comen. ¡Ah! No es gracioso. Suscríbete. Ahora llegamos a la sección de Harry Potter. Y tenemos aquí una moto de la atracción de Harry. Y es una moto... ¿Moto, moto? Motorbike. Motorbike. Motorbike Adventure. Y arriba también tenemos algo de la escenografía de Harry Potter. Pero lo que más ha llamado la atención está maqueta Hugsmith. Donde está el hipogrifo y donde está la escuela de Hogwarts. En este tienda vamos a encontrar mucha mercancía de Harry Potter. Playeras, por ejemplo, de los equipos de Quidditch. $40 dólares. Tenemos las gorras también de este lado. $27. Allá abajo tenemos la de Ravenclaw y de Hufflepuff. Creo que son de los porteros estos. Creo que sí, parece. Pero también es el juego de Quidditch en $40. Y estos son de las casas también en $35 dólares. Pero no solo eso, también están las tazas. Por ejemplo, esta de Ravenclaw en $20 dólares. Si a ustedes les gusta usar cangurera, banano o como le digan en su país, estos cuestan $68 dólares. Sí, y esta es una colaboración de Harry Potter con Daniel Nicole, que es como una marca parecida a Launch Flight. Wow, tenemos el escudo de Hogwarts aquí. Y justo abajo tenemos los hoodies o los sweaters con gorrito. Pero presten atención al detalle del gorrito, al detalle del escudo. Tienen los nombres de las diferentes casas ahí y también en la manga. Cuestan $67 dólares. Este es el de Slytherin. Y este es el de Ravenclaw. Me gustó mucho el de Hufflepuff. Me gusta el color. ¿68? Está esto aquí. Usted déle el uso que usted quiera. Yo puedo usar como taza de café o como tarro de cerveza. O como un shot de tequila. $39.95 del Hogwarts Express. Aquí hay un ticket del Hogwarts Express. De Londres al Hogwarts en $10.95. Es el número $257. Y también está el vaso para café, que está un poquito más pequeño que el tarro, en $24.95. Varios peluches de las criaturas de Harry Potter. Hasta la araña encuentran aquí. $21.95, por ejemplo, la araña. Y el unicornio, $25 dólares. Oye, el unicornio está bien bonito. Igual hay un peluche de Hagrid en $35. La joyería de Harry Potter, claro que sí. Para los que les gusta la joyería. Y son Potterheads. Tenemos estos collares en $50 dólares. Estos aretes, que son varitas, en $20 dólares. Brazaletes o pulseras, $33 dólares la de los Jet Li Hollows. Y $25 dólares esos con los nombres de las casas. Y estos aretes. Ah, no. Estos son como llaveros o algo así. Dijes, creo que son dijes. No, porque mira cómo tienen el ganchito ahí. Ah, sí. Esos no pueden ser dijes. $13.99 de las casas. Y allá, aquí, aquí, ahí. Hay anillos en $32.95. Las ranas de chocolate. Esta que es de cartón, en la envoltura, en $14 dólares. Y esta que la envoltura es metálica, cuesta $30 dólares. ¿Qué es de colección? Almohadas de las casas de Harry Potter, también las encuentran aquí. $35 dólares cada una. Y están todas las casas. Desde aquí se ven, está la de Slytherin, la de Hufflepuff, la de Ravenclaw, también. Las batas de sus casas favoritas de Harry Potter, en $139 dólares cada una. Las varitas de Harry Potter también están disponibles en esta tienda y cuestan $59 dólares. Aquí están todos los modelos de los que pueden encontrar y todas son interactivas. Una stand para poner su varita mientras están en casa, $35 dólares. Y hay diferentes modelos. También encuentran un poquito de mercancía de Fast and Furious. Vimos unas tazas y unos carritos. Esto que es lo que más nos llamó la atención, que es el uniforme, ¿no? Sí, el uniforme de los mecánicos. Toretos. Ah, Toretos. $44,95. Si alguna vez, o si tu sueño es ser parte de los mecánicos de Toretos, ya sabes cuánto cuesta la membresía. Bueno, un clásico de Universal, el gato en el sombrero y... Dr. Seuss. Dr. Seuss y el Grinch. Tenemos las playeras, las típicas playeras, pero creo que esta es nueva. So, I'm with that thing, the Universal Liners of Adventure. $27 dólares. Tenemos un hoodie de Think Uno o Cosa Uno. $45. Ah, y la de los más pequeños. $20 dólares. ¡Uy, no! Hay más pequeños todavía. Hay más pequeños. $25. Oh, nice. Tenemos bandanas para la cabeza, para sostener el cabello. $14 dólares cada uno. Y aquí sí están las playeras clásicas, Cosa Uno o Cosa Dos en... $25. Peluche del Grinch en $17 dólares. También están los peluches de Cosa Uno o Cosa Dos en $17 dólares. Las tazas de Cosa Uno y Cosa Dos en $19 dólares cada una. Y la mercancía de Men in Black, que también encuentran en esta tienda, $20 dólares. Es la mini pistolita con la que haces mucho daño y piu-piu. Esto es súper padre. Y también hay playeritas y para los bebés... Mira esto, $19.95 para que tu pequeño sea un hombre de negro. Y también esta, $25 dólares. También tenemos shots de Universal. Si tú quieres comprarte un shot, estos cuestan $12 dólares. Y tienen nombres. A ver, amo a mi abuela, amo a mi abuelo, amo a mi mamá, amo a mi papá, amo a mi esposa. Nos preguntan mucho por los Lanyards, porque para venir a Universal... Necesitas las tarjetas y necesitas que te las escaneen constantemente el código de barras que se encuentra atrás de la tarjeta. Ya sea para entrar al parque o para los Express Pass, que son los pases rápidos de las filas de Universal. Los venden aquí. Hay muchos modelos. Y cuestan entre $13 y $15 dólares. Hay de todo, de Volver al Futuro, de Universal, de Jurassic Park, de Transformers, de King Kong, de E.T. Y de la combinación de películas, los Trolls de Betty Boop, Dr. Seuss, los Minions, los Simpsons, de todo. Están todas las películas 50 de Universal, todos los Lanyards aquí. Y si quieren comprar las bolsitas también, aquí las encuentran. Las básicas cuestan $1 dólares. Y las Premium, que tienen como impresiones o diseños diferentes, en $8 dólares. Llegamos a la sección de Shrek y lo que nos llamó la atención es que allá arriba dice Shrek 4D, del 2003 al 2022. Sí, recuerden que esa atracción ya está cerrada. Cerró este año y por eso tiene su plaquita de que en paz descanse la atracción. Y pues en la sección de Shrek encontramos peluchitos todavía. No creo que deje de haber mercancía de Shrek porque todavía hay muchos fans de esta película. Y aquí en esta tienda es donde encuentran esa mercancía de las películas que ya no hay en Universal. Entonces un peluchito de estos, por ejemplo, les va a costar $16.95. Fiona y Shrek cuestan cada uno $15 dólares. El gato con bota gigante cuesta $21.95. Y tenemos la misma situación con las playeras. Cada una cuestan $25 dólares. Pero si compras dos, te las puedes llevar por $44. Mix and Match, como les dicen, que es mezcla y junta o algo así. Y por acá también hay mucha mercancía de Universal, genérica de Universal, como playeras, gorras. La playera cuesta $33.00. Por ejemplo, esta blusita, la que está aquí abajo. $33.00 también. Tenemos la gorra de Universal Studios. Mira, es un juego de gorra y playera. ¿Ah, sí? Qué interesante, eso no lo había visto antes. El juego cuesta $38.00. Uh, miren esta tazota. Yo no creo que sea para el café. Bueno, para mí sí, pero igual puede ser para el cereal. $19 dólares. ¡Ay! Con cuchara. Tenemos el shot. Y esta otra taza. $19.00. Y el shot. $10.00. Y a esto nos referimos que la tienda es súper cool porque, miren, tienen una como maqueta o un modelo original que utilizaron los ingenieros para hacer la atracción de E.T. Y este es otro modelo de una atracción también extinta de Universal Studios que se llamaba Confrontation. Era una atracción de King Kong y estuvo en los parques de 1990 al 2002. Encontramos también este de Confrontation de la atracción de King Kong. Oh, miren este. Este es el traje y artículo para grabar Terminator 2. What? El traje completo. Qué loco. Terminator 2 3D es donde ahora está Born's Tontacular. El show está súper bueno y siempre les recomendamos que no se pierdan en Universal Studios. No se lo pierdan porque está muy bueno. Pero ahí estaba Terminator 2. Mercancía de tiburón de la película. $29.95 la playera. Y recuerden que actualmente esta mercancía la encuentran en la tienda Tributo. Pero cuando la tienda Tributo cierre que es el 7 de agosto de 2022. Van a poder encontrarla aquí en la Legacy Store. Mercancía de la película tiburón. Como esta playera. En $29.95. También en $29.95. Y la playera que está por aquí en $20 dólares. Esta playera de Amity Island en $30 dólares. Y el genial, genial suéter en $60 dólares. Súper padre. Hasta en la parte de atrás tiene un detalle. Esta taza es lo mejor. Sí, hay distintas tazas de tiburón. Pero esa es la más padre, creo. $25 dólares. Igual, muy difícil de lavar. Pero si quieren una más fácil de lavar. Y está esta en $13 dólares. Y también encuentran esta en $15 dólares. La gorra. Esa está padre. Creo que es como bordado, ¿no? $25. Y atrás de ese Universal Studios. Ah, miren, también tenemos lo que es escenografía de la película de tiburón. Ah, mira. Está el Amity Police. El saco de Amity Police. De la película E.T. encontramos toda esta mercancía. La playera les cuesta $27 dólares. Esta blusa cuesta $30 dólares. La mochila de E.T. y Lounge Fly les cuesta $82 dólares. La cartera es $55 dólares. Y también es de Lounge Fly. El peluche de E.T. con el corazón les cuesta $30 dólares. Este peluche de E.T. en $21.95 y este peluche en $14.95. ¿Quién dijo Transformers? Transformers. También hay mercancía de Transformers en ese tiempo. ¡What! Mira las gorras. Tenemos de los Arbor en $26 dólares. Y esta de los Decepticons, ¿no? Sí, Decepticons. En $26 dólares. También están los vasitos que ustedes pueden rellenar una vez gratis en $18 dólares. Tenemos esta playera en $22.95. Un juego o un set de figurines de los Transformers, $24.95. Aquí hay otra playera de los Transformers. Es como que muy deportiva. $34.95. $26. También hay figuras de acción que se transforman a, por ejemplo, este. Oye, está padre. Se transforma en helicóptero y también se transforma en este dinosaurio, ¿no? Creo que sí. $80 dólares. $80. ¡Wow! Cuando yo era niño me compraban unos que costaban como $15 pesos. No vamos a entrar en tanto detalle, pero aquí también encuentran mercancía de Marvel. Como esta playera en $25 dólares. Está la taza con varios superhéroes. $21 dólares. Y a la festival le llamó mucho la atención. El bolso que está genial. Miren esto. Es de Marvel en colaboración con Loungefly y cuesta $79 dólares. Y para hacer juegos da la perfecta cartera de Loungefly y Marvel. $55 dólares. Mercancía de los Minions. Está justo al lado de la mercancía de los Simpsons. Tenemos playeras para toda la familia. Por ejemplo, esta $25 y tenemos esta de acá en $23. Más barata esta que esa, por algún motivo. Tenemos un babero. No sé cómo se llaman. ¿Cómo se llaman? No sé. $24.95. El suetercito con gorrito en $42 dólares. Y el de adultos cuesta $52. La playera para adultos cuesta $27 dólares. Y de este lado tenemos varios juguetitos con los cuales ustedes pueden jugar. Como esta cosa rara que es una pelota en $12 dólares. Y también tienen el vaso que pueden rellenar por $18 dólares. Y el primer relleno es gratis. Tenemos la pijama de la festiva. Allergic to mornings. O alérgica a las mañanas. Esta cuesta $33 dólares. Estas tazas cuestan $15 dólares. Tienen los Minions y tienen diferentes nombres. Y también están los brazaletes con nombres en $9 dólares. Esta tienda es muy buena. Vale la pena visitarla después del parque. ¿Qué? También encontramos mercancía de los cazafantasmas. Ghostbusters. Las figuras coleccionables cuestan $42 dólares cada figura coleccionable de los Ghostbusters. ¿Qué? Se cobran vida. Sí, mira. Están todos los. Está Venkman, está Stan, Saddamore. Está Ghostsr también. Y son todos los que veo. La playera de los Ghostbusters. ¿Quién vas a llamar? $25 dólares. Estábamos en la Legacy Store que se encuentra en City Walk. Y City Walk es el centro comercial de Universal Orlando Resort. Que alberga los dos parques temáticos Universal Studios Florida e Islas de la Aventura. Recuerden que entrar a City Walk no tiene costo. Pero sí hay que pagar estacionamiento que a la fecha de hoy cuesta $27 dólares por auto. Festejando cada día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!